Barcelona, capital de la Comunidad de Cataluña, provincia ubicada al noreste de la provincia de España, a escasa distancia de Francia y de los Pirineos. Soy Mireia Casajuana Grau, tengo 23 años. He cursado grado en medio en Gestión Administrativa y grado superior en Administración y Finanza. Actualmente me encuentro en el tercer año de bachilor en Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad, en la Escuela Universitaria Informática Barcelona. Me encanta ir a la playa, me gusta perderme en hermosas caras y contemplar el calor añil, del Mediterráneo. Amo los deportes al aire libre, sobre todo aquellos que tienen contacto con la naturaleza. También disfruto mucho de las tardes de juego, de mesa con mis amigos, donde siempre salen mil temas de conversación interesantes. Asimismo, he dedicado tiempo a causas sociales, como la recolecta de alimentos con el Banco de Alimentos de Barcelona, para los más desafobrecidos, una labor que me gustaría realizar con mayor regularidad y asimismo sensibilizar a más personas para que también lo hagan, porque es muy gratificante. Amo la música, desde pequeña he cantado en la coral de la iglesia de mi ciudad, asimismo en la coral de mi instituto, y también he sido autodidacta con el piano, ya que es un instrumento que siempre me ha gustado, pero que por falta de tiempo, no puedo dedicarle el tiempo que requiere. Me defino como una mujer optimista, empática y perseverante, que no se rinde fácilmente ante obstáculos. A los 12 años, fui diagnosticada con TDA, que significa Trastorno de Difícil de Atención e Hiperactividad, una condición que me impidió, en muchas ocasiones, poder integrarme en los diferentes círculos sociales a los que pertenecía. Sin embargo, con el apoyo de mis familiares, y especialmente el de mi madre, logré se relegar adelante y convertirme en lo que actualmente soy, una ventajada estudiante que al mismo tiempo trabaja en una multinacional alemana, disfruta lo máximo de su familia y seres queridos, y también tiene tiempo para lograr sus metas, como convertirse en la Miss Barcelona 2022. Y ahora mismo, luchad por la corona de Miss World Spain, donde aprovecharé a dar visibilidad sobre esta condición, para crear conciencia a la población en el trato que estas personas requieren, y para aquellas personas que si lo padecen, sepan que se puede convivir con ello, perfectamente, como lo he conseguido hacer yo.